Bueno, como pueden ver, yo estoy aquí con la nutricionista Rita Medina y el tema que vamos a hablar ahora es un poquito sobre la ansiedad. ¿Qué me podría decir usted sobre la ansiedad? ¿Por qué nos vive la ansiedad? ¿Qué podemos hacer en contra de la ansiedad? ¿Cómo podemos luchar para no tener que comer tanto y engordarnos por la ansiedad? Sí, hay varias causas por las que uno tiene ansiedad, pero las más corrientes son que uno desea, cuando está muy nervioso, muy tenso, muy preocupado, o tiene que cumplir ciertos trabajos y le queda corto el tiempo, entonces se pone muy estresado y muy nervioso y hay personas que hacen dieta y después no pueden retenerse y están antojadas de consumir dulces, masas, panes, arroz, todas esas cosas que son carbohidratos, uno tiene como una adicción, especialmente a los dulces o a los chocolates. O sea que la ansiedad, bueno, uno cuando tiene ansiedad tiende a comer más carbohidratos y dulces. Eso es verdad, en algunos casos, hay otras causas, pero esa es la principal. Y eso sucede porque nuestro organismo en el momento de ansiedad mata una flora bacteriana que tenemos dentro y además al morir esa evita que se pueda digerir bien. Hay una proteína que se llama triptófano que tiene que ser partida, esa proteína se forma 5-HTP y eso va a formar la hormona de la tranquilidad, de la felicidad, del confort, que es la serotonina. Entonces, si nosotros no tenemos esa proteína, no tenemos la flora que la aparta, que la disgregue, entonces nosotros vamos a tener deficiencias de serotonina y vamos a necesitar de consumir cualquier dulce, cualquier cosa. Entonces, voy a tener mucha ansiedad, pero si yo consumo proteínas, por ejemplo, porque ahí está el triptófano y la L-fenilalanina, que son dos precursores de la serotonina, entonces esa es la materia prima. También tomo un yogur con probiótico que también tiene la fenilalanina y tiene la flora bacteriana, entonces voy a poder evitar tener esa terrible ansiedad por comer todo lo que aparezca. Pero las proteínas tienen, por esa razón, tienen estos aminoácidos y por eso se dice también que son sacietógenas, o sea que cuando uno tiene más hambre, en vez de comer panes, galletitas, fruta y demás, porque cuanto más azúcar consuma, más hambre me va a dar. O sea que el azúcar abre el apetito. Sí, te hace que tengas mayor cantidad de necesidad de comer más, porque te está disminuyendo también la cantidad de serotonina. Y cuando te disminuye la cantidad de serotonina, tienes adicción por las masas, los dulces y demás. Hay medicamentos que dan especialmente los psiquiatras para las personas muy ansiosas, pero no vale la pena a veces tomarlos porque a veces uno tiene adicciones. Pero por los alimentos, darle la materia prima al organismo para que pueda estar saciado. ¿Y cuáles tenían esos alimentos? Las que son fuente de proteína, el queso, que tiene mucha fenilalanina, que tiene los huevos, las carnes, todos esos tienen proteínas. Claro, bueno, yo ahora con el huevo, por ejemplo, hay el sabú de que el huevo tiene mucho colesterol. ¿Eso es verdad también? O sea, si nosotros queremos, por ejemplo, comer un huevito todos los días. Es verdad que tiene mucho colesterol, pero también tiene un antídoto que se llama lecitina. Y antes se pensaba que el huevo uno no lo podía consumir porque le iba a subir el colesterol y demás. Pero ahora ya se sabe que no es así. Ya la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Americana de Cardiología, han hecho bastantes estudios donde dicen que uno puede comer de 7 a 10 huevos a la semana sin ningún problema. Entonces, un buen producto para tener saciedad es el huevo. El huevo. Y que si está presente en nuestra alimentación, vamos a tener mucho menos adicción de estar consumiendo tantas masas y harinas y chocolates y dulces y demás que van a engordarnos. Bueno, hay que cambiar un poquito el chip también, yo creo, ¿no? Un poquito cambiar la mentalidad que nosotros tenemos después de comer dulces o comer masas, las empanaditas que tenemos nosotros igual en la tarde, ¿no? Como ansiedad que uno tiene de comer el pan también, ¿no? Pero esa ansiedad es porque la serotonina está baja. Entonces, hay que nivelar eso y nosotros no vamos a tener ese tipo de ansiedad. Ahora, si yo no como el almuerzo porque quiero hacer dieta, como muy poquito, no tengo la suficiente saciedad, más tarde seguro que a la hora de la cena o de la merienda de la tarde voy a tener más apetito y voy a querer consumir. Lo que hay que hacer es respetar muy bien los indicadores que tiene el organismo. Tiene dos mecanismos que se llaman apetito y se llaman saciedad. Hay que comer cuando uno tiene hambre y dejar de comer cuando uno no tiene hambre y no comer por comer. Así es, bueno, muchísimas gracias señora Rita Medina, se nos terminó el tiempo. Pero la próxima semana, viernes, también seguimos con más. Ustedes pueden encontrar a la señora Rita Medina en NutraCorp y el teléfono y su mail está igual en pie de pantalla. O sea que cuando ustedes tengan alguna pregunta y quieran visitarla, ya saben dónde conseguirla.